Aquí mis paisanos, aquí estamos en un lugar muy bonito, miren, aquí al pie de las montañitas, miren gente Aquí venimos un ratito a contemplar la tarde, miren Pues aquí me encuentro en un lugar muy hermoso, muy fascinante, muy espectacular, una vista muy hermosa Y pues ya está cayendo la tarde aquí en California, aquí en esta área, en este sabadito, en esta tardecita, miren el sol ya se está, ya se está yendo, ya se está metiendo Y pues aquí, que maravilloso es poder mirar una tardecita hermosa, miren, que bonitas montañas, que bonita vista Es una gran bendición de Dios poder contemplar su hermosura, su creación, miren Pues aquí nos encontramos, en este bonito, hermoso lugar Y pues saludos para todos los que nos miran, y pues les agradezco mucho por apoyar este canal Ya que aquí les comparto pues, de la naturaleza, de los paisajes Y pues saludos para todos, que Dios les bendiga a todos, en todos los lugares, en todas partes, que nos miren, en todos los países En los estados, aquí de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, Sudamérica Saludos para toda la gente, para toda la banda, que nos miran, y gracias por su apoyo, que Dios les bendiga a todos Ánimo, bendiciones para todos, echarle ganas gente, eso es todo, bendiciones, ahí estamos Miren nomás, chulada, ¿a poco no? Miren nomás, chulada, ¿a poco no?